Oigan amigos, pues nada, bienvenidos a Monte Albán en Oaxaca Amigos, el día de hoy vinimos a Monte Albán Una de las zonas arqueológicas más importantes de México Y se encuentra dentro del estado de Oaxaca La zona arqueológica de Monte Albán junto con el centro histórico de Oaxaca Fueron declarados en 1987 como patrimonio cultural de la humanidad Así que si vienen a Oaxaca, Monte Albán es uno de los lugares que no se deben de perder por nada el mundo Por eso en este video les voy a contar cosas que no sabías de Monte Albán Monte Albán, el mayor descubrimiento de la arqueología mexicana Así es como se anunciaba a El Mundo en el año de 1932 El descubrimiento de la famosa tumba número 7 La cual dio inicio al descubrimiento de Monte Albán tal y como lo conocemos en la actualidad Pese a la gran riqueza e importancia que representa la zona arqueológica de Monte Albán No hay hallazgo más importante de la arqueología mesoamericana Que la tumba número 7 dentro del recinto ceremonial de Monte Albán Un lugar que en los últimos años queda fuera de los recorridos A esta gran metrópoli de la cultura zapoteca en el valle de Oaxaca En 1932, que fue el año en el que se descubrió la tumba número 7 Este fue el hallazgo más importante de objetos mesoamericanos Según la historia oficial de Monte Albán Fue el arqueólogo Alfonso Caso quien hizo colosal descubrimiento Aunque en 2018 investigadores de la Universidad de California Mencionan que el descubrimiento de la tumba número 7 de Monte Albán El mayor descubrimiento de la arqueología mexicana hasta el momento Pudo haberse tratado de un montaje político de la época Planeado para ocultar los desastres de 1931 Cuando un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter Que duró poco más de 3 minutos destruyó la capital oaxaqueña Monte Albán fue de las ciudades más importantes de Mesoamérica Según datos del Instituto de Antropología e Historia de México Se calcula que Monte Albán fue fundado por allá del año 500 a.C. Y hasta mediados del siglo IX esta fue la capital del Imperio Zapoteca Que se estableció en el Valle de Oaxaca El cual cayó en el año 800 d.C. La metrópoli de Monte Albán fue fundada sobre la cima de una montaña Que ofrecía a los zapotecas una vista panorámica de los valles más importantes de Oaxaca Y así poder prevenir y actuar ante posibles ataques de sus enemigos Principalmente los guerreros mixtecos Por otro lado la ubicación y construcción de Monte Albán era perfecta Pues durante sus estudios y exploraciones Se han encontrado con sistemas de drenaje para evitar inundaciones Que nada le piden a la ingeniería actual Quizás esto no lo sabías Pero en su punto más alto de desarrollo Monte Albán logró albergar a más de 35.000 habitantes Que se establecieron a las laderas del cerro donde está la metrópoli principal En la actualidad estas zonas son ocupadas por los actuales pobladores del Valle de Oaxaca Otra de las características de esta gran metrópoli Es que su ubicación fue favorecida por el gran caudal Que en aquella época poseía el río Atoyac El cual era más del triple de lo que es en la actualidad Aunque Monte Albán es el centro ceremonial más grande e importante del Valle de Oaxaca Este no fue el primero Pues con base en datos del Instituto de Antropología e Historia de México Posiblemente San José el Mogote en el Valle de Etla Fue el asentamiento zapoteca más antiguo de la región Pero entró en declive al final del Preclásico Y posiblemente sus habitantes fueron de los fundadores de Monte Albán La ingeniería del pueblo zapoteca que habitó esta gran metrópoli Era de tan alto nivel que las crestas de los cerros donde se fundó Monte Albán Fueron cortadas al igual que las laderas y después niveladas para formar la llanura Donde se construyeron los edificios del conjunto ceremonial Otro dato interesante de Monte Albán Es que en la metrópoli principal que actualmente es la zona arqueológica abierta al público Era solamente habitada por las élites zapotecas Los políticos de la época, los militares y sociedades religiosas Quienes vivían al interior de los recintos que forman actualmente la zona ceremonial Mientras que el resto de los mortales habitaban a las laderas en casas elaboradas de materiales naturales Como hojas, ramas, fibras o lodo Para cualquier visitante en Monte Albán pareciera que esta zona ceremonial Solo fue fundada en un cerro Pero lo cierto es que esta ubicación fue estudiada y elegida meticulosamente por la civilización zapoteca Pues es una zona privilegiada En aquella época, los valles que rodeaban a Monte Albán proveían a sus pobladores de plantas medicinales Semillas y frutos, insectos comestibles Así como piedras para la construcción de la metrópoli Que en ese momento se estaba desarrollando Y ni hablar del río Atoyac Que era una garantía de una fuente de agua para la agricultura La influencia de la cultura zapoteca de Monte Albán llegó a tal grado Que en exploraciones hechas en Teotihuacán Se halló un barrio zapoteca que presenta influencias de la arquitectura de Monte Albán Datos de la historia sugieren que los teotihuacanos Llevaron mano de obra zapoteca de Monte Albán a Teotihuacán Y a raíz de esto, Monte Albán y Teotihuacán Establecieron una alianza política y comercial Que ayudó al florecimiento y crecimiento de ambas ciudades Por ejemplo, ¿sabías que se desconoce realmente el significado del nombre de Monte Albán? Y es que durante los escritos que se encontraron Durante la época de la conquista española No existe una traducción realmente del nombre de Monte Albán El nombre de Monte Albán del castellano que conocemos actualmente Fue dado por los españoles debido a la similitud Que presenta el terreno donde se encuentra Monte Albán Con los montes albanos allá Así es, según datos del Instituto de Antropología e Historia de México El nombre antiguo de la ciudad zapoteca Dado por sus fundadores es incierto Mientras que los mexicas conocían a Monte Albán como Ocelotepec Que significa Monte del Jaguar Mientras que los mixtecos conocían a Monte Albán como Yucucuy Que significa Cerro Verde Y el nombre con el que se conoce actualmente a esta ciudad zapoteca O sea, Monte Albán Fue dada por los españoles durante la conquista Debido a la similitud del paisaje en el que se encuentra el centro ceremonial Con los montes albanos de Italia El ocaso de Monte Albán llegó en la fase conocida como So durante el siglo VIII Allá por el año 800 y 900 de nuestra era Donde fue prácticamente abandonada por toda la élite y la gran mayoría de la población Aunque siglos después la zona ceremonial Lo que actualmente es la zona arqueológica Fue nuevamente ocupada por la civilización mixteca en el periodo postclásico Hasta su declive cerca del año 1600 Lo cual supone que Monte Albán fue ocupada por cerca de 2300 años Por último y no menos importante Y quedando muchísima más información por conocer acerca de esta zona arqueológica Monte Albán está conformado principalmente por la plaza central De 200 metros de ancho y 300 metros de largo Dos juegos de pelota, uno grande y uno chico Este último cerca de la tumba número 105 El edificio P que es un basamento para un templo Este edificio representaba una gran importancia Pues registraba el paso del sol por el cenit Fenómeno que solo ocurría dos veces al año en el calendario zapoteco Por otro lado se encuentra el palacio en la zona central de la gran plaza Los observatorios astronómicos dentro de la plaza central Y uno de los edificios más importantes de la zona Es la plaza de los danzantes o también conocido como edificio L Uno de los más antiguos pues fue construido durante la fase conocida como Monte Albán 1 Una de las fases más antiguas de la construcción de Monte Albán Música Música Y pues bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado La verdad es que queda por conocer muchísima más información acerca de Monte Albán Próximamente les estaré haciendo una segunda parte Pero si tú estás próximo a visitar Monte Albán O dentro de tus planes de viaje está a visitar Oaxaca Monte Albán es uno de esos lugares que no te puedes perder por nada del mundo Aparte de que es un lugar donde te puedes recargar de energías nuevas Porque toca directamente la energía del sol Por eso es que estos datos generales acerca de Monte Albán Seguramente te van a servir para tener un panorama más general Acerca de lo que se trata esta zona arqueológica Una de las más importantes de México Y por supuesto la zona arqueológica más importante de Oaxaca Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte al canal Darle like y compartir pues este video Y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video de Oaxaca Música 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 Música